Pese a que se han logrado grandes avances, la lucha continúa activa. La celebración del Día Internacional de la Mujer sigue teniendo una gran fuerza. Este año, el lema es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Hoy es lunes 8 de marzo y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Feliz Día Internacional de la Mujer. La educación es un poder para las mujeres y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Esta frase de Malala hace que arranquemos esta edición especial del Franco Informador en honor a todas las mujeres del mundo. Este año, el lema es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Con él se pretende celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia del COVID-19 que aumentó las desigualdades en gran parte del mundo. Y hablando de mujeres, con 118 años, la persona viva más vieja del mundo se prepara para llevar la antorcha olímpica este mayo en Japón. Se trata de Kane Tanaka, quien sobrevivió dos veces al cáncer y vivió dos pandemias mundiales. Será quien tome la llama olímpica cuando pase por Shime, en la prefectura de Fukuoka, su hogar. Si bien la familia la empujará en una silla de ruedas durante la mayor parte de su recorrido de 100 metros, Tanaka está decidida a caminar los últimos pasos, ya que va a pasar la antorcha al siguiente corredor. El referéndum sí a la prohibición de ocultar la cara, conocido como anti-Burka, fue aprobado por la mayoría de los votantes suizos este domingo. Según los resultados finales, la reforma constitucional impulsada por la derecha conservadora y combatida por el gobierno, obtuvo el 51,2% de los votos de los electores y la adhesión de 20 de los 26 cantones, según informó la agencia de noticias Keystone Ads. En 2009, los suizos también aprobaron una iniciativa contra la construcción de minaretes, con el 57,5% de los votos a favor. La vacuna está demostrando que realmente se puede ganar la guerra contra la pandemia y un claro ejemplo de ello son, por un lado, Israel, que lo hace reabriendo casi por completo todas las actividades, y Gran Bretaña, que se prepara para enviar a sus hijos a la escuela. Una victoria lograda gracias a la rapidez de las campañas de inmunización. La vacuna contra el COVID-19 de proteína recombinante de China, recientemente autorizada en Uzbekistán, será otra arma poderosa en la lucha contra la pandemia global, según dijo Gao Fu, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Gao, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, dijo que la vacuna tiene un proceso de fabricación relativamente simple, altos niveles de producción y es fácil de almacenar y transportar debido a los requisitos de almacenamiento relativamente sencillos. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Tenemos más noticias sobre las vacunas. En este caso, relaciones bilaterales. Porque Chile hizo un envío solidario de 40.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac a Ecuador y Paraguay. Estas serán administradas al personal médico de estos países para ayudar en el combate contra el COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay confirmó la llegada de 20.000 dosis desde Chile, dando su agradecimiento en un mensaje en la cuenta oficial de Twitter. El cargamento a Ecuador también incluye algunos medicamentos para poder intubar a personas. Chile se aseguró la adquisición de más de 30 millones de vacunas, 10 millones de la estadounidense Pfizer, otros 10 millones con la china Sinovac y el resto con AstraZeneca, Johnson & Johnson y la plataforma COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Hubo una tercera jornada de manifestaciones en Asunción, Paraguay, donde vienen reuniéndose grandes multitudes en señal de protestas pacíficas contra el Ejecutivo al que cuestionan por corrupción y falta de previsión en la lucha contra la pandemia. La primera manifestación sucedió alrededor del Congreso Nacional el viernes pasado. La convocatoria terminó con represión policial en la que se utilizaron balines de goma y gases lacrimógenos. El sábado, las protestas comenzaron en el centro, pero luego un grupo de indignados se trasladó hasta Amburubillaroga, la casa presidencial, donde hicieron una sentata pacífica. Ante esta acción, los policías volvieron a lanzar represión. Para calmar los ánimos, el presidente Mario Abdo Benítez anunciaba el sábado la destitución de sus cargos del ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil del Ejecutivo, Eduardo Peta, titular de Educación, y Nilda Romero, ministra de la Mujer. Las destituciones anunciadas, más la renuncia del ministro de Salud, Julio Massoleni, tenían el objetivo de aplacar las movilizaciones de la ciudadanía, más no consiguieron agotar el descontento generalizado que dejó el colapso de los hospitales, la falta de insumos y medicinas para pacientes con COVID-19, así como la llegada tardía de las vacunas. Olivier Dossol, diputado y un símbolo de la industria militar francesa, falleció este domingo en un accidente de helicóptero. El multimillonario era uno de los hombres más ricos de Francia. Tenía 69 años y era dueño del grupo Dossol, fabricante, entre otros, de los aviones de combate Rafale y propietario del diario Le Figaro. Meghan Markle, de 39 años, y el príncipe Harry, de 36, pudieron estar en peligro de perder sus títulos de altezas reales por romper su acuerdo con la familia real británica, dada la entrevista que le concedieron a Oprah Winfrey y fue emitida la noche de este domingo por la cadena CBS. 131 días después de la renuncia de Josep María Bartomeu al cargo, el Barcelona vuelve a tener un presidente. Y será nada menos que Joan Laporta. El abogado, empresario y político español de 58 años, llega a su segundo mandato en estas elecciones después de haber estado a cargo del club entre 2003 y 2010, una época dorada para el primer equipo en la que consiguió 12 títulos, entre ellos el sextete, que lo transformó en el mejor de la historia al ganarlo todo. Y su gran mérito, llevar a Josep Guardiola al club y luego nombrarlo entrenador del primer equipo. Una tarjeta de Kobe Bryant se vendió por 1,8 millones de dólares el sábado por la noche en Golden Auctions, una casa de subastas en línea y depósito de memorabilia deportiva, lo que la convierte en una de las tarjetas de básquetbol más caras jamás vendidas. Y los exponentes más renombrados de la música urbana latina del momento, Wisin, Mike Towers y los legendarios, estrenaron una nueva versión de su sencillo Mi Niña, esta vez reclutando al colombiano Maluma y a la estrella brasileña Anita. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.